Buenas a todos. Hoy no vienen solamente 11 jugadores, los suplentes, el técnico, sus colaboradores, un par de dirigentes y una docena de hinchas de Canuto. Hoy no viene Belgrano solo. Hoy a la bombonera no entran solamente los que vienen en el micro. Esta tarde, hoy domingo, con este equipo, somos un barrio entero. Esta tarde, con este equipo que juega mal, que se quedó sin entrenador, que no mete goles, que quedó afuera de la Copa Argentina con Atlanta y llevó 50 bondi un lunes para hacerle el aguante. Todos esos que se fueron embolados de la cancha de Unión, le dieron su palabra a la camiseta que hoy iban a estar. Hoy el hincha de Belgrano quiere estar. Es como si le gustara la mala para gritar más fuerte. Hoy el chinito, el chinito se la rayan desde México, te hace el aguante, Belgrano. Hoy el Emi, ¿te acordás del Emi? Si te habré visto en la reserva, Balita querido. Vos también estás esta tarde en aquel país lejos, no sé dónde mierda el club que te pagó fortuna. Vos estás, Emi. Pica, vos también estás, hermano. ¿Sabés qué? Hasta el ruso está esta tarde. Y el bicho flota. Si hasta Mariano Campodónico ahora se hace el comentarista con tal de verte, Belgrano. Y el pájaro Gigli, el hacha Manzanelli, hacha querido, más vale que hoy estás. Si aún anda volando como un cóndor con esas crinas negras y el mudo vasque. ¿Vos te pensás que no está preparado para ser un hincha más el mudo? Y el Chiqui Pérez, y el Luifa, y Rivair, y el Culaflor, y el Kuki Marquez. ¡Kukito querido! Yo no me olvido aquellas campañas cuando sumábamos puntos para las copas y vos las rompiste. Y Lolo, Luchito querido, sabés que cuando quieras podés venir, hermano. Y el Ipi, Luquita Melano, porque acá te podemos putear un día porque nos sacamos mal por el árbitro, por el cigarro, por el escabio, pero si sos de Belgrano somos amigos para toda la vida. Guille, Guille querido, ¿dónde andás, hermano? No sabés cómo te queremos. Hoy con este equipo están todos. Y te pensás que me iba a olvidar de nombrarlo al Juanca, que yo, justamente, yo, me iba a olvidar nombrarlo al Juanca, que dije mil veces que era el mejor arquero del mundo, y se me cagaron de risa y me dijeron, che, qué mundo chiquito el tuyo, más vale que no tengo un mundo tan grande como el tuyo. Pero es mi mundo, y en mi mundo ataja el Juanca, y listo. Pero no lo iba a nombrar en esta intro porque justo cuando lo estaba por mencionar, se estaba puteando con uno acá cerca de la cancha, porque no sé qué carajo le dijo. Boliviano, creo que le dijo, y este otro saltó y le dijo, gracias por las palabras. Ah, y no te olvides de los peruanos también, porque en Alberti hay un pedazo de pan, de carne, y un trago de vino para todos los hermanos que quieran ser parte de un carnaval que no te discrimina, porque sos negro, porque tenés otra nacionalidad. Cuando vos naciste en el barrio más popular, aprendiste a ser generoso con los que necesitan un abrazo para que extrañar no lastime tanto. Acá nos tenés, Buenos Aires. Te presento, Alberti. A mi cancha iba Jiménez y Rodrigo. Nosotros nos fajamos con los milicos en el cordobazo, resistimos con los cerveceros y recuperamos la piojera. Te presento, Alberti, Buenos Aires. El barrio que levanta la bandera de los combatientes de Malvinas, de las madres y las abuelas, de la campaña solidaria. Me presento, Capital Federal. Vengo del barrio donde le decimos culeado a los amigos, donde cortamos el vino con Priti. Nosotros protegemos el escabio en el piso con una ronda de pibes y piba. Nosotros somos los que nos quemamos una quincena entera en el baile de Ulises, pero no en el Lunapar o en el Gran Rex. Nosotros somos de la Morocha. Nosotros somos de la jungla, de la costa. A vos te cabe el bum bum y el beso a beso. Ese porteñismo que baila cualquiera. Nosotros le pedimos a Jiménez, a la 4, el Bohemio, Terry. Vos le metés bondiolo vacío al sándwich. Nosotros cuando salimos del baile o de la cancha nos clavamos un choro y le ponemos todo. Y tenemos un auto hecho bosta, pero el musiquero suena como los gans en cancha de River. Somos negros, brasas, ruina. Así llegamos, así transcurrimos y así nos iremos un día. Gritando por Belgrano hasta que el vicio nos apague la canción del alma. Juega el Celeste, que sea lo que Dios quiera y Dios quiera que gane la B.